Saludos amigos, bienvenidos al canal, muchas gracias por el apoyo, espero que el video de hoy sea de todo su agrado. En el video de hoy tenemos tres ideas para decorar la mesa de comedor en el estilo fan house moderno. Para esta primera idea vamos a estar utilizando un camino blanco con rayas negras. Una bandeja de madera rectangular, un velón con detalles en grafia y canela, un candelabro de madera y metal, plantas y una base blanca con un detalle en soba. Y aquí tenemos el resultado final. ¡Gracias! Para la segunda idea vamos a utilizar un camino con textura. Una base negromático, una bandeja redonda de madera, unas ramas verdes, dos velones rústicos, un pajarito blanco y unos candelabros en madera. Y este es el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la segunda idea vamos a utilizar unos candelabros negros con velones blancos, una bandeja redonda en fibra natural, un pequeño cactus, unas espigas, unas espigas, una bola de musgo y un florero blanco. Y este es el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!